Últimamente en las redes sociales he notado bastantes fotografías rústicas de un cerro que ha cautivado a muchas personas Este cerro, el nombre es un poco misterioso, un poco tenebroso, pero de ahí a más no pasa nada Esto es el cerro el muerto en el morro Antes de venir para acá al cerro, posteé en mis redes sociales, bueno en Instagram si alguna persona se apuntaba para ir Y un amigo me dijo, oye sabes que no vayas para allá que es peligroso Hay lugares que si ameritan llamarse un poco peligrosos, pero este lugar me di cuenta que no, para nada Mi recomendación es asegurarse que el bus que sale del terminal, si vienen en bus, venga directo O sea que no haga paradas porque nosotros salimos a las 12 del mediodía y llegamos casi 10 para las 3 Casi 3 horas en bus Y bueno, si ustedes vienen, que el bus sea directo O por último con amigos suyos se retenen con un carro y se vienen El lugar, chévere, de hecho aquí ya se lo ve todo Caminar por este pequeño pueblo perteneciente al cantón Guayaquil me remonta a otras épocas Y como no, si tiene una iglesia que fue construida en 1737 en plena época de la colonia Van a notar que cambio de vestimenta en algunas ocasiones Pues bueno, ya había visitado el morro hace un año y aprovechando nuestra reciente visita Decidí unir los videos para contarles una buena historia Para este viaje me acompaña Pau Pau Hola, mucho gusto, por acá también estamos blogueando acerca de la experiencia del Cerro Muerto Ella estuvo con nosotros en el Cerro del Paraíso, si no han visto este video, se lo dejo por aquí Y bueno, también nos acompaña Ronnie, que es de pocas palabras, pero siempre está en los viajes Y también está aquí la querida y admirada Raquel Síganme, o se las verán conmigo Nuestra travesía el día de hoy consiste en recorrer primero el pueblito Que no es tan grande, es pequeño Cuando pasamos hacia el cerro, a llevarnos esa travesía por el Cerro Muerto de aquí, el Morro A cinco minutos de aquí del Morro, del pueblito, o ya sea del cerro, está Playas Así que bueno, no hay como perderse por si quieren visitar este cálido pueblo Prácticamente el Morro, lo que es el pueblo, es algo pequeño Miren, que si caminamos una cuadra, está prácticamente nuevamente el desierto Aunque por ahí también hay una feria de seco de chivo que suelen hacer No sé en qué temporada, pero vamos a ir para allá a pasar Y espero me den esa respuesta para que ustedes la sepan Y cuando deseen venir a esta feria, lo pueden hacer con tranquilidad Aún no existe fecha para el Festival del Chivo Sin embargo, en las redes sociales del barrio Campo Alegre Que está a escasos minutos de la iglesia San Jacinto del Morro Preparan cada fin de semana el seco de chivo Cuando la gente le pregunta, ¿Conoces el Morro? Y te va a decir, sí, fui a ver los delfines No, entonces está hablando de Puerto del Morro Ocurre algo parecido con Engabao Hay Engabao el pueblo y hay Puerto Engabao Entonces nosotros queremos dar a conocer el chivo El fuerte del pueblo Por eso es que usted ve el chivo por aquí Ven la ruta del chivo Sí, ven la imagen del chivo Y tenemos acá, ya están criando chivos Algo que no se hacía antes, ¿no? O sea, uno de los encantos, digamos el Morro Es que tú vas a las calles y ve los chivos sueltos Dale ese, digamos, encanto agreste, ¿qué puedo decir? Lo bonito de este sector de aquí del Morro Es que se siente una tranquilidad Y no se escucha así como que la bulla de la ciudad de Guayaquí Sino que esto es como un pueblito mismo Y es agradable Un ambiente fresco, un ambiente seguro Y por aquí hay bastantes chivos Me atrevería a decir en son de broma Que hay más chivos que mascotas Aquí nomás se ve un chivo y se lo escucha Les dejaré una lista de todos los videos que tengo actualmente Recurriendo el Ecuador en la cajita de descripción Por si quieren pasar a saber Esta vía que está toda con piedras No está asfaltada Esta vía nos lleva hacia el Cerro del Muerto Hacia allá que vamos Una vez que comimos ya en playas Que la comida estuvo mala La verdad que sí Sí, estuvo un poco maldita la comida Ya la vez anterior que estuvimos aquí Esto estaba completamente de chivos Había bastantes chivos Y justamente Hola, igual para ti Justamente porque crían los chivos Ahora no he visto muchos chivos aquí Pero sí vimos los chivos allá en el morro En el pueblito Pero bueno, aquí antes había unos chivos Y justamente huele a chivo Así que si vienen a este lugar Pónganse de sobrante Que no vuelan a chivo Y recuerden amigos Llevar con ustedes la comida de perro y gato Porque cuando vean un gato en la calle Ya saben, les dan de comer En este punto de aquí Prácticamente antes de llegar al cerro Se pueden hacer algunas tomas Porque aquí Está el letrero De cerro El muerto Que yo pensaba que coloquialmente se lo decía Pero bueno, ha sido que así es el nombre real Así se llama El cerro el muerto Inclusive el ambiente se presta para el nombre Estuve viendo las redes sociales Últimamente el desierto de Palmira Y hago énfasis a que este lugar Se ha conservado bastante bien Ya que este desierto De una u otra manera Los turistas No están cuidando como deberían Y este lugar Aunque no tiene bastante publicidad Para ser visitado Ya es algo altamente conocido Pero bueno Me agrada la idea De que esto sea conservado Y es más En vez de destruirlo Lo están conservando bonito Esta es la segunda visita A un lugar que tiene un cerro O montaña Con forma antropomorfa La primera fue en el Mandango Que está ubicado en Vilcabamba De la provincia de Loja Por cierto Si quieren conocer canales de turismo Personas que recorren Ecuador Personas ecuatorianas Dando a conocer este hermoso país Les recomiendo seguir las siguientes cuentas La de Fé Guerrero Cámara 3 Y la de Moisés En Moichileando Las cuentas de ellos Los dejaré en la cajita de descripción Ya saben Son canales de ecuatorianos Recorriendo Ecuador Y si quieren conocer canales De blog Rutina Maquillakis Y muchas cosas más Tenemos el canal de Pau 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 Vídeos todos los domingos A las 3 de la tarde No se lo pierdan Vídeos todos los domingos Pau Pau Vamos a empezar El trayecto para subir Hacia el cerro Y aquí prácticamente Todo el ambiente Es así como Muerto mismo En el cerro de Redondo El acceso Por lo que estoy viendo Está algo complicado Y justamente No es la subida Lo que se va a tornar complicado Va a ser El retorno Bueno Acabé de subir Este pequeño cerro He visto en las redes sociales Bastantes personas Que suben fotos en la cima Pero creo que es en el pico De allá Entonces mejor voy para allá Y evito accidentes En este de aquí Que de por sí Este de aquí Está bastante cagado Por buitres Creo que se me sucio de blanco Y si grabé con la GoPro Por si acaso Ahí va Esta No es la cima más alta A la que he llegado Pero aprendí que Por más simple Que parece al camino Cada paso Ya es un logro Hay quienes No se atreven Ni siquiera A intentarlo Si te sirve de algo Para motivarme Siempre pienso Que soy más capaz De lo que alguna vez Imaginé Para llegar a la cima Tu deseo Alcanzarla Debe ser mayor Que tu miedo Al fracaso Todo parece imposible Hasta que se hace Las tomas de dron Que acaban de ver Esa es la de la vez Pasada que vine Hice tomas con el dron Ya saben Para personas Que siguen mis redes sociales Que dron Ya no tengo Se perdió en Olón En este mismo cerro No en ese de allá Sino en el redondo Hay un santuario Que se llama Santuario de la Roca De hecho Este es un lugar Este de adoración Muchas personas Les tienen respeto Y especialmente Los que viven Aquí en el morro Y bueno Este es un lugar tranquilo Bastante sereno Para ser visitado Cristian tiene huevos Literalmente Tiene muchos huevos Cuando yo compré Los zapatos Me dijeron Los zapatos Vienen con trepada automática Yo aproveché Porque estaban En oferta Y así que no soy yo Son los zapatos Ahora vamos al cierro Con pico Creo que así era Y tenemos que pasar Por estos árboles Así todos Nétricos Quería subirme acá Que es más alto Pero la vi peligroso Pero bueno Fue una gran hazaña aquí ¿Qué tal me hazaña Raquel? Increíble Pero riesgosa Para mí todo es riesgoso Pero igual La vi un poquito peligrosa Porque el viento Estaba muy fuerte Empezamos ya a subir Y como vemos Como piedra No es así como arenoso Así que Es roca Cada día es una superación Cada día hermano mío Tienen que lograrlo Suban Por favor ¿Qué les sentí a subir Dos metros de cerro? La pregunta Es que ya quedé traumada Con el puñal Literal Mal, mal, mal ¿Qué les sentí a subir Dos metros de cerro? Mira Bueno, les cuento Que a mí me da bastante miedo La altura Y yo la verdad No iba a subir Porque la pienso mucho Pero bueno Ahí con mi amigo Cristian Que me apoyó Sí pude La verdad es que Sí fue de gran ayuda Su motivación Con zapatos apropiados No deportivos Todos tienen deportivo Hasta yo Pero Descansé Se te pasa fácil O sea La sangre Me acompaña Como ya lo dije anteriormente Soy un trepacerro Eso está en la sangre Por ver muchos videos De cámara 3 Bueno, por lo que vemos Aquí hacen fogatas Parece que aquí acampan Son brujerías Son brujerías ¿Cómo sabes? Así es Andrés Por el color Por el color Porque no es negro Está bonito Para pasar el rato Realmente yo pensaba Que era solo un cerro Así como Subir fácil Y cosas así Pero no Ya en el cerro Se pueden encontrar Con bastantes Animalitos Arleacartijas Los buitres El paisaje De hecho Si se van por este lado De aquí Que es la punta del cerro O sea La punta del cerro De la punta Con mayor punta Van a encontrar Unos paisajes Como para hacer Un video algo tétrico Unas fotos Algo de otro planeta Está interesante Venir De vista Se lo ve simple Pero ya aquí Tienen mucho Mucho para hacer fotos Soy amante De escuchar Anécdotas Y leyendas ¿Quieren hacer Más atractiva La visita A sitios como estos? Investiguen Sus leyendas Este cerro Tiene un relato En particular Se cuenta Que antiguamente Aquí Se enterraban A los muertos Con todas Sus pertenencias Que los pobladores Podían ver En uno de los riscos A una mujer Con cabello dorado Cuando ésta Peinaba su larra Cabellera Desprendía Preciosas perlas Y hay quienes Dicen Que aquellas personas Que fueron en busca De las preciosas Perlas Jamás regresaron Presta atención A los detalles Admira los paisajes Y sobre todo Ponga a volar Tu imaginación Espero se haya tornado Algo interesante Porque realmente He grabado poco Pero voy a adicionar Tomas de las visitas Anteriores Igual cuando tenía Drone Las tomas Ahí van O ahí fueron O ya las vieron Mejor dicho Bueno y sin nada más Que decir Nos vemos en otro video Gracias por estar aquí Gracias por suscribirse Gracias por comentar De verdad Eso ayuda bastante Al canal Y sin nada más Que decir Adiós Gracias por ver el video